Carl Sogon ha dejado una impresionante huella en la gran pantalla con su participación en películas destacadas. En 2020, protagonizó Mr. Soho, donde su encanto y carisma brillaron en la pantalla grande. Sin embargo, su papel en Miracle in Cell No. 7, 2013, fue el que la llevó al reconocimiento mundial. Su interpretación conmovedora y emotiva le valió el premio del jurado especial en los Gran Bell Hours.